Salieron de madrugada Se oía el canto de los gallos Y van a hacer dos jornadas Al lomo de sus caballos La fiesta se celebraba En el rancho del Pitalio Su padre le dio un consejo Cuando a partir se aprestaban Cuiden muy bien el pellejo Porque la vida se acaba En las palabras del viejo Los tres hermanos pensaban Pedro le dice a Fabián Dale un trago a José Luis Que le da de ese mezcal Pa' que se sienta feliz Que ahorita no mal llegar Nos vamos a divertir Cuando arrimaron al baile A bailar se dirigieron La muerte andaba en el aire Ellos no la presintieron Como le dijo su padre Cuando a los ranchos salieron Cuando a los ranchos salieron Un viejito solitario Un viejito solitario Sin esperanza ninguna Cuida el rancho y tres caballos Como toda su fortuna Va al panqueón de vez en cuando A visitar las tres tumbas La muerte andaba en el aire La muerte andaba en el aire La muerte andaba en el aire Mi amor Ya les puse flores A los muchachos Los caballos Los están cuidando Yo prefiero estar contigo Creo que va a llover Tú solo piensas en cosechas Tuvimos suerte que lloviera a tiempo Y con moderación Va a ser una cosecha abundante Este es un buen año Gracias a Dios La semana que entra Voy a México ¿Se les ofrece algo? Cuando vuelvas tú Nosotros nos iremos a Guadalajara ¿Por qué no se llevan a mamá? Se la pasa encerrada Tu madre está enferma Necesita descanso No el ajetreo de los viajes Para fin de año Les toca viaje A las mujeres de la casa Por mí no se preocupen Es mamá la que necesita distracción Ay, sí, mira Tú lo que quieres es traer a mi mamá de bandera Te encanta la vagancia No empiecen a pelear El hombre fue hecho por estar en el trabajo O en la calle La mujer en cambio Por su delicadeza Debe gozar de la comodidad del hogar Yo soy feliz en mi casa Solo durmiendo se me van las jaquecas Pues a mí no me divierte Ser la muchacha más rica Del rancho del pitayo Algún día te casarás Cuando encuentres un hombre de tu clase Y con dinero Un cuñado de oro Qué pena me das, hermanita Yo tengo que salir a trabajar En cambio, tú lo único que tienes que hacer Es calentar los sillones Y golpear el piano Me saludas a Chopane Tú nunca me defiendes, mamá No hagas caso Algún día volará la paloma Ya lo verás No digas tonterías Voy a recostarme Tengo jaqueca Qué quieres que te toque Te veo muy aburrido Dios mío No pude dormir Cierra esas ventanas, niña Está entrando polvo Cierra, niña Lo sabía Señoras y señores Acérquense Disculpen que venga a romper la calma De este tranquilo y bello pueblo Mi oficio es cantar corridos Platicarles en verso Y con música Lo que sucede en otros pueblos Los que quieran una hojita Mi ayudante Febronio se las venderá Ah, y para los que no saben leer Todo va ilustrado con preciosos dibujitos Así es Aquí está el corrido del descarrilamiento El de cómo la chichimeca convirtió al tejón Aquí tenemos otro El corrido de la mancornadora Sí, sí, sí Y aquel otro corrido Del que tenía mujer Y no sabía para qué Sí, solamente tres reales Le va a costar A ver, aquí quieren uno Cómo no, señor Tres reales A ver, díganme Cuáles son las cosas más importantes de este lugar Anímense Voy a improvisar versos Les voy a demostrar Que de músico, poeta y loco Todos tenemos un poco A ver, paisano ¿Usted es rico? ¿Qué va? Yo soy pobre A ver, ¿qué les parece esto? Los amigos del pitayo Aunque pobres tienen dones Son amigos muy sinceros La amistad Vale millones ¡Esto! ¡Esto! A ver, cálenme con confianza Ándale La muchacha más bonita del pitayo Es Fabianita Y ahí está Uy, pues me la pusiste muy fácil Y muy difícil a la vez Fácil porque cantarle a la belleza Sobre inspiración Difícil porque Fabianita Es demasiado linda Y por muchas cosas que le diga Me voy a quedar corto Pero ahí les va A reserva de mejorar ¡Eso! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! El que andaba de hablador Presumiendo de poeta Se le acabó la saliva Tropezó Con la banqueta Cuando menos lo esperaba Se asomó por la ventana Una virgen de los cielos La bellísima Fabiana Es el colmo que te divierta Es el colmo que te divierta Oír vulgaridades ¿Ahora qué fue lo que hice? Conserva tu categoría No te expongas a la burla de la indiada No estaba haciendo nada No me contestes Vete a tu recámara Sí, mamá Te invito nada más una Si agarras la borraquera Te dejo en el pueblo ¿Qué pasó mi poeta? Si como dice usted Con las mujeres y el vino Todo con medida Y continuo Ya te aprendiste el versito Ahora nada más falta que lo cumplas ¿Qué les van a servir a mis artistas? ¿Eh? Sí ¿Qué? Dos cervezas para mí Y una para él Tres cervezas ¿Gustan sentarse? Sentarse Bueno Señor Gracias, señor Bueno, ¿y por qué nomás una, mi poeta? ¿Por qué no ve que ando malito? ¿Qué te pareció la Fabianica? No sé qué decirle, mi cantor Pero se me hace que esa mujer Es demasiado elevada para usted Salud Ya sé de quién están hablando ¿Que no hay más mujeres en este pueblo? Como ella no Ella es una muchacha muy decente Pero su familia Son una bola de cobardes, ladrones y hasta asesinos A ver, a ver ¿Cómo está esa? Esta muchacha es muy linda No debía vivir aquí En México O en Guadalajara Aquí la tienen postergada Ha tenido dos o tres pretendientes Pero al tercer día Desaparecen Como la familia tiene dinero Nadie sabe Nadie supe Ah, caray Gracias por la información Pero no cabe duda Que soy hijo de la mala vida Me voy a quedar en el pitayo A ver qué pasa Mi nombre es Pedro Soy muy pobre Pero también tengo mi corazoncito Ya me dijeron que canta usted muy bonito, amigo Quiero ser su amigo Igualmente ¿Y mi cerveza? Miradá, caray Están vacías Qué bárbaro Parece esponja, amigo Que me sirvan tres Pero para mí solito Caray, qué linda mujer Nunca me había pasado Estoy como si me hubieran embrujado Las mujeres son la pervisión de los hombres Este ya se emborrachó Vámonos Bueno Gracias Soy tu amigo Igualmente Vámonos ¿Qué traes? ¿Qué traes? Aquí hay hombre para rato Para medirse con cualquier Bueno Ya Muchas cosas ¡Cambién, Angelo ¡Vamos! ¡Papá No No ¡Cámbos! ¡Papé ¡gh! Dóomin ¡Nos workers ¡Suscríbete! No, no aguanto, estoy re malito. Pues ya deja la botella. ¡Ay, no me hables de botella! Al fin iba a salir, mírala y viene. ¿Viste? ¿Verdad que me saludó? Pues no sé si será efecto de la cruda que traigo, pero... te saludó y te sonrió. No la dejes ir, poeta. Esa mujer es una diosa. Yo no valgo nada. No sé cómo lo voy a hacer, pero esa mujer va a ser mi esposa. Solo muerto me la quitan. ¡Suscríbete! 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 también, el jueves 20 de abril como a las 3 de la tarde, murió don Mariano Pérez en las manos de un cobarde, fue don Monico de Luna el que la mecha pendió. Y a los primeros balazos fue el primero que corrió, Mariano Pérez decía, muy vacíso en sus razones, yo también muero en la raya, no soy guía de corredores. Y si lo Pérez decía, nos pegaron a la mala, si hubieran hablo al derecho, otro gallo les cantara. Y si yo callo pa'l sur, pa'l norte callo Jesús, Mariano para el oriente como pintando una cruz. Música Carreras tan desgraciadas, esas carreras del cerro, Música Perdieron vida y caballos y perdieron su dinero. Música Vuela, vuela, palomita, vuela, paloma querida. Música Y al padre de los Pérez, que aquí terminó su vida. Música Escucharon el corrido de los Pérez, cómprelo, aquí se lo vendemos. Oye, mire, ¿no? Te convendría mejor cantar con nosotros. ¿Qué dices? A mí me gusta andar solo, cada quien tiene su modo de ser feliz. ¿Cómo la ven, señorita? No, está bueno, se hace tarde muchachos, vámonos. No, 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 solamente le cobramos. Gracias, gracias, gracias. Gracias. Bueno, señores, de lo bueno poco. Mañana nos vemos aquí mismo para contarles otro corrido. ¿Está bien? Ah, un claco, nada más. Una moneda para usted, joven, que lo cante en la escuela. ¿Qué tal? ¿Cómo ve esa venta? Oye, nos está yendo re bien. Les gusta mucho el corrido de los Pérez, ¿verdad? Sí. A ver, joven, usted también quiere. Muy bien, aquí está. Para que sepan, corrido de la revolución, aquí está de mi amigo Pancho. Éstrele, aquí está, señor, con todo gusto. Vámonos, vámonos, vámonos. Pero, ¿cómo vámonos? Oye, ¿cómo vamos a cerrar el changaro si nos está yendo re bien? Esta oportunidad no la voy a desaprovechar, vente. Oye, pero parece que viste al mismísimo diablo. Vente. ¿A dónde vamos? A la cantina. ¿A la cantina? ¿Qué nos faltó? Demuéstrame, queridme, amigo. Vamos, pavialita va para el cero, acompañada de un viejo. Es prudente o su caballerango. Cuidado, es como un perro fiel. Consíguenos unos caballos, por favor. Déjame ver. Muchachos, háganme un favor. Présteme sus animales un rato. Quiero que estos hombres me vayan a traer unas cosas que necesito. Está bien, pero que no se tarden. Muchachos, váyanse junto al río. Por ahí acostumbran vaciarse. Y si hablan con prudencio, platíquenle de la revolución, de Emiliano Zapata, de Pancho Villa, y con eso lo hacen feliz. Bueno, pero ahí, pues no dijeron que caballos. ¿Qué sé? Tú y yo desde niño no ando en el jumento. No te hagas el burro y súbele. Ándale. Qué único que me pasa. Qué despertico a mí, a mí. Mira nomás. A ver qué vamos. ¡Tati! ¡Carno de un aldi! ¡Mírala! ¡Descansa! Mientras voy por la orilla del río. Burro, burro. Condenado orejón. ¡Apúrate! ¡Hasta pareces tortuga purgada! Ya cállate, ya hazme caso. A ver qué cuento inventas, pero acércate al viejo y platícale. Tienes que distraerlo. Necesito hablar con Fabiana. ¡Pícale! ¡Ah, burro, pícale! Ándale, ayúdame, burrito. ¡Burro! Buenas, mi señor. ¿Qué haciendo, amigo? Pues aquí, paseando, admirando la naturaleza. Sí, tienes razón. Está muy bonito todo esto, mire. ¿Verdad que sí, señor? No quiere que la acompañe. No, no tardo. Pues como le decía, amigo, Emiliano Zapata era campesino, como nosotros. Ese sí era hombre de ley. Por cierto, ¿qué se le parece a usted remuncho? ¿Usted cree? Perdóneme, audacia. Gracias por los versos. Tiene mucha facilidad para improvisar. Le voy a componer una canción en serio. Quiero cantársela en su ventana. Hágala. Pero no se acerque por la casa. A mi familia no le agradaría. Solo deseo agradarla a usted. Podría usted buscar un problema. Ya me enteré. Pero por usted estoy dispuesto a cualquier cosa. Me sorprende su... su seguridad, su desenvoltura. Tal vez veo en usted la libertad que yo tengo prohibida. No puedo engañarla. Soy un pobre cantador de corridos. Me he pasado la vida rodando. Nunca he sabido lo que es un hogar. No tengo nada que ofrecerle. Pero tengo ilusiones. Si usted quisiera, transformaría mi vida. Trabajaría día y noche en el campo, donde fuera. Deme la oportunidad de cambiar. Yo tampoco voy a engañarlo. A pesar de las apariencias, vivo muy sola. No le prometo nada. Esperemos que pase el tiempo. Sea prudente. Se lo prometo. Discúlpeme. Bueno. Hasta luego. Me voy. Estaré aquí todos los días. Trataré de venir. Mi papá andaba mucho con él, pero lo ajusilaron en la bola. A caballo. No había quien le ganara. Lástima que ya no viva. Lástima. ¡Prudencio! ¡Vámonos! Bueno, mi amigo. Cuénteme entre los suyos. Y hágame caso. Le estoy muy agradecido, mi señor. Con razón dicen que más sabe el diablo por viejo que por diablo. Vámonos. ¡Vámonos! 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 No puedo vivir sin ti ¿Por qué te quiero yo tanto? Te traigo mentira en mi alma, desde el día en que te vi. La luna se va ocultando, y yo tan desesperado, ¿por qué no abres tu balcón? Espero ya te levantes, para entregarte mis besos, y tú me entregues todo tu amor. No puedo vivir sin ti, porque te quiero yo tanto, te traigo mentira en mi alma, desde el día en que te vi. Bueno, pero ¿qué pasó? Pues ¿cómo qué pasó? Nos tuvimos que echar a correr, pues nos aventaron una bola de plomazos, ¿verdad tú? Bueno, ahora yo invito, soy el hombre más feliz de la tierra. Te felicito, pero ten mucho cuidado, la familia Puentes es muy peligrosa. Los amigos del pitayo, aunque pobres tienen dones, son amigos muy sinceros. La amistad vale millones. Entérense de cómo está peleando Pancho Villa, entérense de cómo está peleando Emiliano Zapata, Entérense de cómo está luchando nuestro pueblo. ¡Lárgate de este pueblo, Merolico! En otros lugares quieren oír tus payasadas, no los saques a esperar. ¡Lárgate! ¡Antes de que puedas arrepentirte! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Déjala, ya no la voy a usar. Mejor regálamela, al fin yo sé cómo componerla. Aquí no ha pasado nada, señores. Apúrate, vámonos. Pues esto, cómo no, si tiene compostura, pues no se preocupe, mi poeta. Si mi abuelita, que esta guitarra, con unos chiquiadores, unos emplastos, y con una linca que le hizo doña Gertrudis, todavía dio 25 años más de servicio. Bueno, cómo no voy a poder arreglar esto. ¿Qué pasó, don Chuy? Estaba esperando, ya me platicaron. Siéntense, yo invito a una copa. Ay, hasta me estoy acostumbrando a sus invitaditas, ¿eh? ¿Qué piensas hacer? No sé. Aconsejame. La muchacha no quiere que me vaya. Lo presiento. Aquí en El Pitayo no se han perdido ciertas costumbres. Cuando un hombre pobre no tiene dinero para casarse, se roba a la muchacha, la deposita, y después ya viene lo de la iglesia y todo lo demás. ¡Ándale, yo te cubro! No, nomás dime a qué horas, cuándo y dónde. Necesito pistolas, dinero, caballos. No te acompaño porque no te conviene, pero yo te consigo todo, ¿cómo la ves? Me pediste ser mi amigo, pero te estás portando como si fueras mi hermano. Somos. Gracias. ¡Oh, esto sí merece un brindis! Y mire, yo le voy a dar de mi mezcalito de la montaña, claro que no es tan refinadito como el que hace usted aquí, pero también es seguidito, ¿eh? ¡Entre la manja a usted! Ya sabes lo que tienes que hacer. Está bien. ¡Vámonos! ¡Fruita fresca, de la costa! ¡Venga aquí, barichota! ¡A beso, montoncito! ¡Ya le vayas! ¡Oh, mi amigo, qué milagro! ¿Qué pensaba de aquello que le dije? Ni sabe, toma las cosas que pensaba. Ah, mi señor, ¿qué ni ha pensado nada por andar en la botella? ¿Cómo qué? Si ya ni bebo. Ah, ¿en serio? Mire, desde que hablamos de minado Zapata, yo comprendí que el pueblo es el... ¡A beso! Esa que nos deben dar de tragar. ¡No te lo ricos! ¡Dios mío! ¡Brudencio! ¡Brudencio, qué locura! ¡Tenga mi fe, Fabianita! ¡Ay, pues creo que no pasó, medio! Mire, tenga usted. Resulta que aquel que es mi amigo, bueno, ya no es mi amigo, es mi enemigo, y se acaba de robar a la muchacha. Y no sé en qué embrollo me vas a tener que acompañarme. ¿En qué tono? Ya verás en qué tono. Vete a dejar que se robaron a la muchacha. Vale. Se robaron a la niña Fabiana, se la llevaron al cerro, se la robaron a la niña Fabiana, se la llevaron al cerro, se la llevaron en un caballo, se la robaron a la niña Fabiana, se la llevaron al cerro, se la llevaron en un caballo, y se la robaron a la señorita Fabiana. Hasta que les robaron algo a estos hijos, se la robaron a la niña Fabiana, se la llevaron para el cerro. Señores, señores, se la robaron a la niña Fabianita. No lo creo, a esa muchacha la tienen muy vigilada. De veras, de veras, ya se la llevaron. Ha de haber sido otra muchacha. No, hombre, yo la vi, yo la vi. Muy mal hecho. Ya ven, ahí van los hermanos y el papá. Ah, caray, no lo creo. Voy a tomarme una cerveza para el susto. Se la robaron a la niña Fabiana. Cada quien agarre un camino diferente, y el que nos encuentre, que dispare tres veces. ¡Vamos! 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 Se los trago a la tierra. Tu mamá asegura que ella se dejó robar. Pues vaya papelito que estamos haciendo. Ella tuvo la culpa. Si se hubiera defendido, no hubiera podido subirla al caballo. Rastré tan bien el camino que si fuera un cocaracho las hubiera aplastado. Está muy claro. Ella provocó las cosas. Se pusieron de acuerdo y nosotros como idiotas tratando de rescatarla. ¡Qué estúpidos! Hasta hoy tuve hija. Prohíbo que se vuelva a hablar más de ella. Podemos esperar unos días. He dicho que no se hable más. ¿Está claro, señora? ¿Qué me van a hacer? Aquí te vas a quedar por alcahuete. Oiga ahí. No sabes si los agarraron. ¿Tú qué crees? ¿Será tantarujo tu amigo? Pues yo creo que no. Duérmete. Aquí te vas a estar hasta que pase el mitote. Está bueno. Ahí te manda el cantinero la medicina para tus yumas. ¡Ay, qué linda es la gente del petal, yo sé! Cuidado y te sales. Si sientes frío, te vas a la oficina. Está bueno, güero. ¡Maldito encierro! Poquito, porque es bendito. ¡Ay, Diosito! Gracias. Gracias. Estoy dispuesto a depositarte con alguna familia. O con el señor cura hasta que nos casemos. ¿Con el señor cura? Con el señor cura. Sí, pero ¿de qué se trata? Queremos hablar con el señor cura. No sé si pueda recibirlos. Voy a avisarle. Padre. Ahí en el atrio hay una pareja que quiere verlo. ¿Quiénes son? A él no lo conozco. Ella es Fabiana. La del pitayo. Para mí que hablan de huida. Muy bien. Hazlos pasar. ¿En qué puedo servirles? Padre, me robé a esta muchacha, pero quiero que sea mi esposa con todas las de la ley. Ayúdeme. Con mucho gusto. Pero para esto hay que hacer trámites, traer papeles, leer amonestaciones. No, padre. Ella ya no está en su casa y no tenemos papeles. Lo siento mucho, pero no puedo. Por favor, padre. Denos su bendición. Queremos iniciar nuestra relación limpiamente. Eso lo hubieran pensado antes de fugarse. Está bien. Gracias. Vámonos. Más pobreza no te puedo ofrecer. Pero a partir de hoy voy a trabajar sin descanso para merecerte. Lo que deseo, Pedro, es que estés consciente que vamos a formar un hogar. Que voy a ser tu esposa. En cuanto sea posible nos casaremos por el civil y por la iglesia. Para mí valen más el amor y la voluntad que todas las leyes del mundo. Toma. Jura ante Dios que me tomas como esposa. Lo juro. Y yo, juro ante Dios, tomarte como esposo. Más. ¿De veras quieres vivir en la montaña? Sí. Cuando pasen los rencores volveremos a la civilización. Este lugar me gusta. Tenemos cerca el río. ¿A qué distancia estamos del pitayo? Oh. Como a dos jornadas. A ver, dibuja con esta vara como quieres que sea tu casa. A ver, dibuja con esta vara como quieres que sea tu casa. Aquí, tiene un muro de piedra muy alto. Con una puerta. Bueno, quizá dos. Acá un patio muy grande. Aquí, la entrada. Allá la cocina. Aquí, la entrada. Y aquí, el cuarto de los niños, Fabiana. Tenemos todo el valle para ampliarnos. Nosotras. Ha, ha, ha. Blo greens. Y aquí, vamos. Amén. ¡Vamos! Tome, mijo. Está bueno el sol, ¿eh? Se secó rapidito. Mami, ¿dónde la dejo? Allá adentro, mijo. Apórense, niños, que tenemos que ir por su papá a la labor. Ven, papá. A ver, ¿qué trae, mijo? ¡Demande unos tacos! ¡Vamos a la sombra! ¿Está buena la leche? Sí. Acábésela, pa' que esté fuerte, mijo. Mmm, está re flaco. No los vayas a romper. Aquí hay más. Sí, hay dos. Bueno, vámonos. Árpico. Si tuviéramos... Tuviéramos con B, chica. ¿Tuviéramos? Tuviéramos... Un... compás... gigantesco... goma... Ya llegó el viajero. Vamos, niños. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue? Bien. ¿Qué pasó, mijo? Ya, déjenlo a tu padre. ¿Cómo está, mijo? Bien. Déjenlo que llegue. Vámonos, vénganse. Vamos. Vámonos para la casa. ¡Listo! ¡Listo! Agarre, ya, ya. ¡Bueno, pero qué fuerte de respeto es este! ¡Niños! ¡Por favor, que me puedo caer, por favor! ¡Niños! ¡No me quiera, hija! ¡Claro que sí! ¡Ya verán, tío! ¡Yo también puedo! ¡Ya verán! ¡A ver! ¡Ay! 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 Caminito, camouflage, ¡madiento! Caminito, caminito, tan bonito, que me lleva a mis carencias. Vas rodeando por los montes, entre cantos y paisajes con olor a primavera. Tú me llevas caminito, hasta el pie de la montaña, ahí está lo que amo yo. Qué bonito es el niñito donde tengo mis amores El tesoro más bonito que mi nombre regaló Ay, la, 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 la Tú me llevas, Caminito, a los brazos de mi amor Ay, la, 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 la Caminito, Caminito, con el sol de la mañana se iluminan tus praderas Caminito, Caminito, por las noches se iluminan con la luz de las estrellas Caminito, Caminito, tú me llevas al ranchito por la dueña de mi amor Ella me tiene sus brazos y me espera muy alegre Para darme sus caricias que son como bendición Ay, la, 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 la Tú me llevas, Caminito, a los brazos de mi amor Ay, la, 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 la ¡Echale! ¿Qué pasa? Fabián A Fabián salía metido en la curiosidad por la boda ¿Otra vez? Pero si yo ya estoy casada Me casé aquí, ante Dios Así es, mi amor Pero es que yo les prometí que algún día nos casaríamos Como todos los demás Si quieres, lo hacemos Mañana salgo Voy hasta el pitayo Pedro, mi mundo eres tú y mis hijos Nunca me he interesado volver al pueblo El tiempo borra las cosas Quiero hablar con tu familia Está bien Pedro, Fabián, José Luis Vengan para acá Entrega las 30 veces que le vendía a don Pancho Sí, patrón Y vigila que los medieros midan bien el maíz Sí, patrón Y allá para acá le hablas a Pascasio Muy bien, patrón Ahorita le traigo su cerveza bien fría ¿Qué hubo, poeta? ¡Qué milagro! Mire, Pancho, ¿en quién llegó? Dale, hermano Dichosos los ojos Nos tenías olvidados ¿Prefieres a los rancheros de San Simón? No, es que el pitayo está muy lejos Y para vender y comprar cualquier ranchillo es bueno Caramba, qué elegante ¿Eh? ¿Eh? Estás muy echado a perder Pabri, qué mal Es un gallito que me pasó mi patrón ¿Qué chulo? Dije, Pedro, ¿qué te tomas? Te invito lo que quieras No, es que vine a saludarlos nada más de pasada Voy a ver a la familia Fuentes Ya han pasado muchos años Y quiero que mis hijos conozcan a sus abuelos En fin, arreglar las cosas No tengas ilusiones Ya tus cuñados ya se casaron Ya tienen hijos Esa familia no cambia Son igual de déspotas Porque tú, mejor no ibas Voy a probar Total, si me desprecian la humillación La voy a sufrir yo solo Vamos a celebrar con un trago, vete ¡Vamos, qué caray! Diga Por favor, avísile al señor Soy el esposo de su hija Fabiana Le prohíbo que vuelva a tocar a las puertas de esta casa Aquí no conocemos a ninguna Fabiana Señor, yo comprendo su molestia Hace diez años se abrió una herida en esta familia Pero son muchos años para no darse cuenta que Fabiana Es una gran mujer Y yo, un hombre íntegro Tenemos tres hijos y llevan su sangre Son gente decente Lárguese No queremos saber nada de usted Por favor, Luis No seas tan duro con él Mi esposa y mis hijos vendrán al pitayo conmigo Vamos a casarnos en la iglesia Mi actitud es conciliadora Pero les advierto que si alguien los molesta Haré que lo respeten a como dé lugar Lo que pasa es que ya se les despertó la ambición por la herencia No lo creo A ver, tu morrongo, tres cervezas ¿Qué pasó? ¿Qué arregló? Se arregló que no Convénsete Esa gente es muy difícil Quiero que los dos sean padrinos de mi boda Eso con mucho gusto Seguro, mi hermano, lo que quieras Más tarde vamos a ver al cura para arreglar la fecha A ver, tú, ¿qué pasó con las cervezas? ¡Déverás tú la cerveza! Además del juramento en la montaña, ¿quieren casarse aquí? Así es, padre Me parece muy bien Si están de acuerdo En dos semanas podemos celebrar la ceremonia No sabe cómo le agradezco su cooperación, padre Fabiana y yo nos conocimos desde niños Es una magnífica muchacha Yo estaré atento a todo lo que se necesite Sin olvidar que también hay que bochar a los niños Me parece muy bien Salúdame a Fabiana Dile que será un placer poder servirle Muchas gracias, padre Y con permiso Adiós, Manuel Adiós, Don Jesús Allá nos vimos Y dile al hombre que no se apure Que todavía tiene 14 días Sí, Don Jesús Don Chuy Que ya se va Muchas gracias, futuros compadres Y les agradezco que me ayuden a arreglar todo Como dijo el señor cura Y ya sabes Si deciden quedarse en el pueblo Cuenten conmigo Otra vez gracias, hermano Adiós, Pedro Adiós, Pedro Salúdame a los niños Gracias ¿Qué pasó, Don Chuy? Nada A ver Díganme la verdad ¿Les gusta mi vestido? Te vas a ver preciosa El mayor mérito es que lo hiciste con tus propias manos No, también los niños me ayudaron Lo que no me gusta es que sea de color azul El color es lo de menos Mi mamá es muy bonita Papá ¿Tú crees que los abuelos cambian de opinión? Ojalá Pero no olvides que la felicidad Este entra en los otros cinco Has tenido dos semanas de ajetreo Vamos todos a dormir Salimos en la mañana Vamos, niños No falta nada Nada, Pedro Vámonos Guarda la llave ¡Arre! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Vaya, qué buena recepción. Pues no es para menos. La ocasión lo merita. ¿Qué pasa, Chuy? No sean misteriosos, ¿eh? Cualquier cosa, por mala que sea, queremos saberla. Tienes razón. Perdóname. Para mi familia no hay secretos. Don Luis le prohibió al señor cura que los case. Pero estoy pensando que para qué queremos vejillas para nadar. Ustedes se casan en la iglesia de San Juan de los Lagos. Ya tengo todo arreglado. ¿San Juan de los Lagos? ¿Qué dicen? Gracias, Jesús. ¿Aceptan? Acepto. Aceptamos. Esta noche quedan a dormir en mi casa. ¡Vámonos! 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 ¡Ándele, futuros papeles! ¡Arre, cuacos! ¡No me pican las costillas! ¡Vámonos! 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 Amén. 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 Salud, felicidades. Felicidades. Muchas felicidades. Gracias, Prudencio, por tu lealtad. Es un secreto, guarden. Felicidades. Felicidades. ¡Ay, doctor! ¡Salud! 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 ¡Ay! Es que ahora sí hay motivo para brindar. Pero si tú nunca has necesitado de motivos. Bueno, pero es que así no hay reproche y entonces mi conciencia queda más bonita. Lo siento, compadre, pero me voy a tener que llevar a Febronio. Pues a ver si ya se compone. Porque aquí trabajo un día y descansa seis. ¡Ay, don Chuy! Es que aquí estoy muy cerca de la tentación. ¡Salud! ¡Salud! ¡Ay! ¡Salud! 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 ¿Qué le parece, amigo Prudencio? Nosotros tambalaseados, hombres de la revolución. Y aquí estamos de niñeros. Pues yo sinceramente prefiero esta inocencia a la lucha que hemos vivido. ¿Y qué pasó con los ideales? ¿Con Emiliano Zapata? ¡Ajá! Eso sigue en pie. Pero ya vendrá el día en que... ¡Mierda, niños! ¡No peleen! Déjelos, déjelos. Que estarán en una foto como los gallos. ¡Claro que sí! ¡Claro, millón! ¡Señor! ¡Lá! ¡Lá! ¡Mierda, espéren had tareas! ¡Puete, par wohl! ¡Mierda, espéren adempuén! No, 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 no. ¡Nos separamos! ¡Nos separamos! ¡Niños! ¿Qué les pasó? Pues se pelearon, pero ganaron. ¿Contra quién pelearon? Contra los hijos de sus hermanos. ¡Echadísima Dios nos haga reconfesados! ¡Niños! ¡Arriba a todos! ¡Vámonos! ¡Aplausos! 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 Cuando yo muera, dentro de cien años, quiero que me entierren cerca de la cascada. Quiero escuchar el ruido del agua toda una eternidad. ¿Lo prometes? Prometido. Si no cumplo, vienes a jalarme de los pies. Pero yo haré lo mismo si al morir, no quemas mi cuerpo y luego tiras mis cenizas cuando haga mucho viento. ¿Pero qué tonterías estamos diciendo? ¿Cómo pasa el tiempo? Mira, ahí vienen esos locos. Dentro de poco vas a ser abuelo. Es cierto. Ya los muchachos son adultos. Andan inquietos, quieren conocer muchachas. ¿Qué le vamos a hacer? Ojalá y no tengan que robárselas. ¡Au! ¡Au! ¡Ah! ¡Vamos, vamos! ¡Vacá! ¡Ah! 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 ¡Ah, Ah, ya la reina! ¡Ah, ja, ja! ¡Ah, cumpida! ¡Ah! ¡Ey! ¡Chacho! ¡Eh! ¡Pero qué me va! ¡Aye! ¡Ah! ¡Aw! ¡Ay! ¡Ay! ¡Y, ve! ¡Ya sueltame la reina! ¡Ay, ve! ¡Ah, ve! ¡Ah! ¡Ay, ve! ¡Allá va a tirar! ¡Ay, ve! ¡Ay, ve! ¡Ay, ve! ¡Ay, ve! ¡Avijón! ¡Ah, ve! ¡Ah, ve! ¡No, ve! ¡Ah, ve! ¡Oh! ¡Volvá! ¡Volvá! ¡Vale! ¡Ahí voy! ¡Vale, al lado izquierdo! ¡Eso, Fabianita! ¡Eso, apriete las piernas! ¡Métale! ¡Métale fuerte! ¡Eso! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Eso! ¡Ah! 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 ¡Habiana! ¡Habiana! ¡No, Dios mío! ¡Nos vemos! Oye, papá. Fabián y José Lido van a comprar las cosas al pitayo. Yo me quedo contigo. No, señor. Les ordeno que vayan los tres. Es tiempo de ir buscando a sus novias. Hay que poblar la montaña. Además, no quiero solterones en esta casa. Lo que no queremos es dejarte solo, papá. Les ordeno que vayan. Quiero dormir mucho. Déjenme en paz unos días. Está bien, muchachos. Hay que hacer lo que quieren, papá. Voy a llevar los caballos. Vayan, vayan. ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! Les invitamos a una nieve, muchachas. Les pegan sus novias. Vamos al kiosk para dar una vuelta. No los conocemos. Sí, somos los nietos de Luis Fuentes. Mucho gusto. Hola. ¿Qué tal? Ya soy José Luis. Pedro, para ti. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ahí vienen sus primos. Hola, primo. Vamos, muchachas, ya, a empezar la música. Ah, estos son los que nos buscaron pleito en la nevería cuando éramos chicos. Oye, Mario, ¿cómo le dicen a los que nacen en el cerro? Cerreros o cerrados. Se les dice salvajes. Oye, Pedro, a los que nacen aquí. ¿Les dicen los pitallos? A los que son machitos, sí. A mí las que me gustan son las pitallas. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Mira nomás. Cuidado, muchachas. La coyotera del cerro anda suelta. Mira, hermanitos. No hablen mal de las pitallonas porque se va a alborotar la nopalera. El cerro oto fue a ver. ¡Gracias! ¿Saben qué, muchachas? Están aburridas con nosotros. ¿Por qué no se van? Vete tú. Vaya, pues si todavía no somos novios. ¡Caray! Vámonos. Yo creo que los galanes de aquí eran más educados. ¡Ay, qué linda! ¿Lili? ¿No están bonitas, Leticia? 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 ¡Gracias! Una linda, una linda morenita, Sus ojos grandijotes, su boca chiquitita. Yo la quiero, yo la quiero con el alma, Con un huevo tan bonito, que me ha robado la calma. Oh, Lorena, eres la más hermosa. Oh, Lorena, más linda que una rosa. Oh, Lorena, muy pronto vas a ver. Oh, Lorena, me tienes que querer. ¡Es cierto! De las nubes, de las nubes dejarme, esta tiene que ser mía, tiene que ser para mí. ¡Madre, Lorena! Oh, Lorena, no la quiero contar. Pero me fue el jardinero, primero te has de casar. Oh, Lorena, eres la más hermosa. Oh, Lorena, más linda que una rosa. Oh, Lorena, muy pronto vas a ver. Oh, Lorena, me tienes que querer. Estas flores son para ti. Muchas gracias. Bueno, sacado, si no vengo a buscar, ¿ustedes no van a visitarme? Para allá íbamos, padrino. Nomás que se nos atravesaron unas gentes. Padrino, ya tenemos novias. Ah, sí. No las dejen ir, aquí hay muchachos muy bonitas. ¿Qué va? Tenemos que poblar la montaña, padrino. ¿Cómo está, Pedro? Muy mal. Lo de mi hermano tiene muy triste. Vénganselo a vivir aquí al pueblo. Lo malo es que muchos pitayos no nos quieren. Ya veremos. Pero lo que es a las pitayitas, no nos las quita nadie. Si los primos son pitayos de rancho, nosotros somos tuna de cerro. No tiene más espinas, padrino. ¡Vá, sí, padrino! Pásale, hermano. Buenas, don Luis. Buenas, Romualdo. Pues hay nomás con la novedad que lo andamos buscando. ¿Y para qué soy bueno, Romualdo? Pues así como bueno, bueno, yo diría que pa' nada. Pero, pues en esta vida lo bueno y lo malo también se pagan. Bueno, yo no tengo tiempo que perder. Bueno, pues entonces vamos a darle prisa. Bájese, don Luis. ¡Quieto! ¿Qué les pasa? Ustedes me conocen. Ahorita más que nunca, don Luis. Bájese o se muere allá arriba. Pero, ¿te has vuelto loco, Romualdo? ¿Qué es esto? Romualdo, Guadalupe, ¿qué les pasa? Yo siempre los ayudé. Es más, ustedes no quisieron seguir trabajando en la hacienda. Yo nunca los corrí. ¿No es cierto? En eso no miente. Pero cuando murió mi difunto hermano, era muy difícil seguir mirándolo todos los días. Pero eso fue hace muchos años y todos lo lamentamos. Amárenlo. Ya. Difícil creer que un hombre que se ve tan bien y por tanto tiempo se haya arrepentido de matar. ¿Qué estás diciendo? Yo no lo maté. Claro que usted lo mató. Lo supimos por concepción. Él lo vio a usted. Usted le dio dinero y lo amenazó de muerte si llegaba a hablar. Ahora lo vamos a matar. Pero poco a poquito. Como usted lo hizo con mi difunto hermano. No. No sean tontos, muchachos. Yo tengo mucho dinero. Si no me matan, les prometo que van a ser ricos. No, ahora ya ricos, ¿pa' qué? No me maten. Por el amor de Dios. ¡Socorro! ¡Auxilio! Grite todo lo que quiera. Al fin que en aire lo oye. Ahora sí que ni un milagro lo salva. ¡Auxilio! 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 Pensamos que a lo mejor no te iba a gustar la idea, pero... Pero ya te digo. No se trata de abandonar el rancho. Tú sabes que aquí está y estará nuestra vida. Pero podemos dejarlo para venir de paseo. El padrino Chuy nos va a ayudar. Las muchachas no van a querer venir a vivir tan lejos. Y pronto te vamos a llenar de nietos. Las cosas van a cambiar. Yo no voy a estorbar su felicidad, hijos. Arreglen todo. A ver cómo le hacemos. ¡Auxilio! 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 ¡Muchas! Ya dije que mi hijo no se lo rajaba. Oye, ¿tú crees que vengan a la fiesta? Les advertí que si no venían se olvidaran de nosotras. El coraje que les va a dar a sus primos. ¿No los puede ni ver? Son unos acomplejados. Creen que con su herencia lo pueden comprar todo. Tú, Rosa, ya deberías de parar tu coqueteo con Mario, ¿eh? Sí, le voy a devolver sus regalos. Ya me anda porque llegué el día. Lo que no me gustó es que mamá le haya pedido la casa a don Luis. Ni modo, hermana. Es tu padrino y aquí no hay espacio. Ahora sí que la molaron. Oiga, bueno, ya que prestó la casa para la fiesta, debe de cuidar que no se meta cualquier pelagartos. Eso es fácil. Vamos a controlar la entrada. A ustedes les corresponde organizar y cuidar el orden. ¿O qué? ¿No pueden? Eso es lo que queríamos, que nos dejara todo. Es que los montañeses quieren venir. Ya ustedes. Si se descuidan, hasta las muchachas les van a quitar. No le mentes, Madre Ligón. Esos muchachos no molestan a nadie. Eso crees, no los conoces. Eso, no los conoces. No, si van muy elegantes. Gracias, papá. Así debe ser, papá. Que Dios los bendiga. Y cuiden muy bien el pellejo porque la vida se java. Oye, papá. ¿Me da permiso de tomarme un poquito de mezcal? Ándale, mijo, para el fin del camino. Gracias. Ahí nos vemos. Váyase, váyase. Ya volvemos, papá. Váyase. Cuídense. Cuídense mucho. Haces mucha falta, Fabiana. Váyase. Quédense. Váyase. Váyase. Cuídense. Váyase. Vil. Quédense. En el ch Faith. Quédense. unpreACH. Para. Quédense. Ven. Quédense. Gracias, señora. No sean vanitas. Invitamos a sus nietos, pero no los van a dejar entrar. Chame la prudencia. Gracias, señora. Muy amable. Pensé que ya no iban a venir, muchachos. Es muy largo el camino. Buenas noches, padrino. ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches, padrino. ¿Cómo están, padre? Bien. Pasen. Les invito un trago. No, muchas gracias. Bien, muy tarde, padrino. Te invitaron a la fiesta. Qué va. Esa gente no perdona que haya sido el compadre de su padre. Pero no se apure. Pronto vamos a tener nuestras propias fiestas. Las cosas van a cambiar. Escuché que no los van a dejar entrar a la fiesta. A nosotros nos invitaron las muchachas. Sí, pero no se olviden que la fiesta es en casa de sus abuelos. Ah, caray. Eso no lo sabíamos. Pues ni modo, hermanos. ¿No hay fiesta? ¿En qué quedamos? Les invito un trago. ¡Posón trago! ¡Posón tragos! Buenas noches. Buenas noches, Florencio. ¿Qué se te ofrecía? Vengo de parte de su abuelita. Quiere que vayan a la fiesta. Yo los voy a meter. Caramba, esto sí que es un cambio. A lavarse el musloso, que la noche es corta. Pásate, padre. Tomas una copa, Florencio. Gracias, Chuy. Dios te lo pague. Que sean dos. A ver, padrino. Sírganme una copa a mis compañeros. Ya no van a llegar ningún invitado. Ya no hay más invitados. Bueno, es que no todos llegaron. La gente decente. No faltó. ¿Así llegarán otros? La puerta está cerrada. Claro, aquí es una casa decente. No es un mesón de arrieros. ¡Ay, brinque en la barra! Entren por la cocina. Nos vemos. ¡Párame, muchachos! ¡Apúrate, hombre! ¡Ahora, chaparro! ¡Vamos! ¡Ándale, brinque, chaparro! ¡Ándale! ¡Vámonos! ¿Está bien todo? ¡Espérenme! 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 Pensé que ya no venían Es que se reemplazó el tren Hemos decidido venir a vivir al pisario Cásate conmigo Espérate, hay que conocernos un poco más No vayan a empezar a pelear ¿Cómo crees? Si no hay con quién pelear, puro peso, boscas ¿Quién sería el estúpido que los dejo entrar? Estas niñas tontas no se dan cuenta La clase de limañas que son estos imbéciles Lo que ustedes no saben Es que quieren robarse a las muchachas por la fuerza Eso cambia las cosas Muchachos son los que me salvaron la vida ¿Quién los invitó? Yo Son los hijos de Fabiana Nuestros nietos Abuelo ¿Quién invitó a estos? Más bien, ¿cómo entraron? Eso quisiera saber Pues paramos la música Se acabó la fiesta Que pasen ¡Pare la música! Todo el mundo a cenar Bueno, 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 bueno Nosotros tenemos el orgullo de ser hijos de un gran cantador de corridos Además, mi madre Fabianita Nos enseñó a cantar y a vivir con alegría ¿Verdad, muchachos? Claro que sí Mientras ustedes cenan Vamos a divertirlos con mucho gusto Heredamos a nuestros padres El gusto por la vida Así Y ahí les da una muestra Que recuerdos tan bonitos Guardo yo de Fabianita Era buena y muy honrada Y la madre más bendita De mi padre que decir Es un hombre a toda ley A pesar de los pesares Nadie ha podido con él El pitallo es un lugar Chiquito pero bonito La montaña donde vivo Es del cielo Un pedacito Sin embargo reconozco Que aquí tienen un tesoro Lilia Rosa y Marta juntas Son tres Moneditas de oro Yo me parezco a mis padres Respetuoso y muy sincero No ando buscando fortuna Y quiero Y quiero Ser heredero Solo quiero de la gente Lo mismo que yo les doy Aquí está mi mano amiga Y también Mi corazón Gracias abuela Hemos estado muy contentos Qué alegría verlos conocido Buenas noches Buenas noches Buenas noches Mañana nos vemos en la iglesia A lo mejor al rato tienen serenata Nosotros llegamos por la cocina Y por ahí nos vamos Vámonos Con permiso Ahí nos vamos Con provecho Me salvaron la vida Son buenos muchachos Bueno Eso no es que yo lo alegre Se va a cenar Todos Vamos Vamos Órale Vamos Échale ganas Sombrero 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 Ahí voy Ahí te van a estar todo el chaparro Órale 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 Échale ganas Espérame Me vas a tirar Vámonos 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 Ya que yo creo que lo tengo en conozco. ¡Gracias! 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 Cuando arrimaron al baile, a bailar se dirigieron, la muerte andaba en el aire, ellos no la presintieron, como le dijo su padre, cuando de ranchos salieron. Eran muchos los rivales, viejos rencores surgieron, rondando tras los jacales, abrieron todos el fuego, así matan los cobardes. Cuando los acosa el miedo. Un viejito solitario, sin esperanza ninguna, cuida el rancho y tres caballos, como toda su fortuna, va al panqueo de vez en cuando, a visitar las tres tumbas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!